Ya estamos de regreso a la edición matinal de TVU Noticias con un importante entrevistado. Me encuentro junto a Carlos González, que es el jefe de gabinete de la Ceremia de Educación, para hablar de lo que ya le comentábamos. Se entregaron los resultados del CINCE del año pasado y son tremendamente positivos. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días, Priscila. Bueno, comentar lo primero, partamos por cuartos básicos. Somos los primeros a nivel nacional. Es una noticia increíble, por decirlo de alguna forma. Bueno, las mediciones históricas de la región del Bío Bío, ya el año 2011, el resultado que conocimos es el 2012, nos ubicaron en primer lugar a nivel nacional. Pero uno siempre queda con la duda respecto a si esto se va a mantener. Y la verdad que ayer, cuando conocimos los resultados del CINCE 2012 en cuarto básico, nuevamente nos ubicamos en el primer lugar a nivel nacional en matemáticas y en lenguaje. La verdad que compartimos en esta oportunidad con la región metropolitana, pero al fin somos los primeros. Claro, respecto de eso, también me imagino que hubo incrementos en ambas pruebas también. Sí, la verdad que nosotros en... bueno, la tendencia a nivel de país, el lenguaje fue mantenerse, no hubo variación. Pero en matemáticas hubo un mejoramiento de dos puntos en el caso de la región. Y eso finalmente nos ubicó, como digo, en un primer lugar a nivel nacional. Perfecto. Y preguntarle también por provincia, hay importantes índices respecto de la provincia de Arauco, que también se posiciona de manera importante. Bueno, la provincia de Arauco, por supuesto, en las mediciones históricas, ha estado en el cuarto y último lugar. Pero gradualmente ha ido mejorando bastante y ha tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, ubicó entre las 10 top 10 del país a una escuela de particulares subvencionadas, en este caso de la comuna de Tirúa. Pero, Priscila, la verdad que la noticia más importante, y esto es como increíble, es que se midieron cerca de 4.200 escuelas municipales. Y cuando se rankearon esas 4.200 escuelas municipales de todo el país, se eligieron a las 10 mejores, a las top 10. Y de esas 10, 4 son de la región. Estamos hablando en particular de solo Concepción, fijémonos una idea. Estamos hablando de 4.200 escuelas medidas en el país. ¿No es cierto? Se rankearon y las 10 mejores, ¿verdad? Se mostraron. Y de esas 10 mejores tenemos 4 nosotros en la región. 2 de la comuna de Tomé, una de Trehuacos y la cuarta de Curanelagua. Estamos hablando de puntajes superiores a los 320 puntos. O sea, son resultados espectaculares. ¿Y eso comparativamente, don Carlos, con el año pasado, o la medición, digamos, conocida del año pasado, es mucho más superior? ¿Teníamos un índice o esto es inédito? No, esto es inédito. Habíamos, en forma circunstancial, a veces clasificado en un grupo de 20, 25 escuelas, 1 o 2. Pero ahora, ubicar entre las 10 mejores del país, 4 que son de la región del Bío Bío, entonces eso es espectacular. ¿Y qué se debe a usted de que cree esto? Bueno, esto sin duda es un trabajo en conjunto. Nuestro propósito fundamental, nuestra prioridad, es el alumno en el aula, en sus aprendizajes. Y aquí, ¿quiénes contribuyen a este proceso educativo? Por supuesto, en primer lugar, el profesor. Claro. Segundariamente, la comunidad escolar, ya me senté caso, la importancia que tiene la familia, el padre y la madre. ¿Ya? Y por supuesto, esto bajo la ley del Ministerio de Educación, que somos los que dictamos las políticas, somos los que hacemos el seguimiento, y somos los que estamos permanentemente, en el último tiempo, trabajando en el día a día con los establecimientos educacionales. A través de lo que nos ha dado muy buenos resultados en estos últimos años, que es el programa de apoyo compartido, donde hay un trabajo sistemático, todos los meses con los establecimientos educacionales, donde se trabaja con los equipos de gestión, y se planifica, se evalúa, se preparan los contenidos, etc. Entonces, eso ya está dando muy buenos frutos en el caso de nuestra región. Dos años consecutivos. Por supuesto, ya no es una excepción. Respecto de eso mismo preguntarle, se habló, al menos a nivel nacional, que se acortó la brecha entre los colegios municipales y particulares. ¿Tendencias se dio acá en la región del Bío Bío? Bueno, nosotros, estos resultados se conocerán ayer. Nosotros, a partir del próximo día, ya empezamos a hacer análisis más exhaustivo y más preciso. Pero en el panorama nacional, hay que recordar que la meta del gobierno del presidente Piñera, se fijó, ¿no es cierto?, en subir 10 puntos del CIMS en cuarto básico. Y acortar la brecha, 10 puntos, entre los colegios que obtienen mejor resultado, vale decir, particular pagado, versus los municipales. Hoy día, la meta de brecha ya la tenemos cumplida. ¿Por qué cosa? Porque hemos disminuido, en el caso de matemáticas, 18 puntos. Y en el caso de lenguaje, 7 puntos. Respecto a mejorar el CIMS en los 10 puntos, en matemáticas ya vamos en 8 y en lenguaje vamos en 5. O sea, estamos seguros de que en la próxima medición ya vamos a cumplir la meta presidencial. Igual continúan, don Carlos, habiendo diferencias respecto de matemáticas y lenguaje. Parece que el lenguaje es lo que aún cuesta. La verdad es que el lenguaje, en los últimos años había tenido un repunte bastante importante. No así matemáticas, matemáticas se había quedado. Y ahora se ha dado lo contrario. Si en cierto lenguaje se ha mantenido, pero ha sido matemática quien ha subido. Y en el caso, por ejemplo, del segundo medio, hubo una subida de 10 puntos en el caso de la región del Bío Bío. ¿Ya? Y a nivel de país hubo un mejoramiento de 9 puntos. O sea, también estamos mejorando en esto de matemáticas y lenguaje y puntualmente en segundo medio. Don Carlos, para finalizar esta entrevista le quiero preguntar por otro dato relevante. Estamos hablando de un colegio particular, pero también hay que destacarlo. Tenemos un colegio en Chihuayante que es el segundo a nivel nacional en segundo medio. Colegio Itagüe. Sí, el colegio Itagüe hoy día tiene un promedio de 355,5 puntos al promedial lenguaje y matemática. Y que lo ubica en un segundo lugar a nivel nacional. O sea, es algo espectacular. Perfecto. Seguiremos atentos también porque me imagino que ahora viene el desglose de esta... No, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Lo otro que hay que destacar es el liceo bicentenario. Ayer el presidente de la República junto con el ministro subrogante, don Fernando Rojas, ¿no es cierto? Estuvieron en el liceo bicentenario, San Pedro de la Comuna Puente Alto. Y el liceo bicentenario, entre los colegios municipales, ocupó el primer lugar a nivel nacional. Superando al histórico Instituto Nacional y al Carmela Carvajal. Que siempre eran los que estaban en primer y segundo lugar. O sea, con el liceo bicentenario, que es una política de este gobierno, nos está yendo súper bien. Le agradezco esta entrevista, don Carlos González. Muy gentil. Muchas gracias por venir a TVO Noticias. Gracias, Pichero.